Alguien que tenga algo que decir, que no esté de acuerdo con nuestro matrimonio, que hable ahora o se calle para siempre Y no saben lo que pasó ¡Hola chicas y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal Sean todos muy bienvenidos al primer video del 2021 Esperemos que este añito nuevo nos trate un poquito mejor que el anterior Además de ser el primer video del año, también es el primer video mío con este nuevo look Me corté el cabello, no lo puedo creer, o sea no puedo creer que lo hice Es como que yo llevo años sin cortarme el pelo, déjenme saber si les gusta más así cortito Para mí esto es como que estoy calva, porque yo no estoy, o sea esto es mucho para mí Pero bueno, ustedes déjenme saber qué tal les pareció, si les gusta, ustedes cuéntenme por ahí abajito Y ustedes estarán diciendo, Yancy, ¿qué coño nos importa tu pelo? ¿Qué coño nos importa si es el primer video del año? Lo que queremos es saber si es verdad que te casaste Y la respuesta es que sí Me casé con el amor de mi vida, me casé con el niño que me miraba muchísimo en la escuela Me casé con mi crush, o sea, eso es triunfar en la vida, o sea, eso es triunfar en la vida Este video de dándoles la noticia lo queríamos hacer él y yo juntitos Que si me vieron muy desaparecida de YouTube fue alrededor de dos meses más o menos Que no estuve subiendo videitos por aquí porque me fui a Cuba y ahí me casé y todo eso Y entonces, pues, yo iba por un mes y por todo este lío de la pandemia y tal Me atrasaron el vuelo y todo eso, entonces estuve dos meses Y ustedes dirán, bueno, y en dos meses no tuviste tiempo para grabar un video Pues sí, sí tuve mucho tiempo, pero no sé, yo cuando estoy allá es como que me desconecto de YouTube, de las redes sociales Y está muy mal porque esto es como que tengo que estar siempre activa con ustedes Pero bueno, en fin, que me desconecté y ahora estoy yo aquí para contarles todo Ay, no lo puedo creer, yo estoy feliz, estoy muy feliz, o sea, yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer, soy una mujer casada, o sea, estoy muy muy contenta, de verdad Es que no tengo que contarles porque yo sé que ustedes esperaban un video de la boda Sí tengo videos de ese día, claramente, no lo quiero subir porque creo que es como muy personal Fue algo súper, realmente sí fue un secreto, por decirlo de alguna forma porque no lo sabía nadie Quisimos que fuera así, entre él y yo lo hablamos y dijimos, el día que nos casemos va a ser así Y así tuvo que ser y yo estoy feliz, ese día fui la más feliz del mundo, mundial Y de hecho les voy a, a lo mejor les pongo un clip, a lo mejor no, pero bueno De cuando la notaria que nos casó, ¿saben qué? Siempre dicen esto típico de Si hay alguien que tenga algo que decir, que no esté de acuerdo con nuestro matrimonio, que hable ahora O se calle para siempre Y no saben lo que pasó, yo dije, cállense todos En plan, cállense todos, no me vayan a arruinar este momento, ahora que también todo luchado Yo les quiero dar un consejo, ustedes ya saben mi historia con él Que nosotros fuimos novios, después estuvimos un tiempo separados Y luego volvimos y ahora somos marido y mujer Entonces lo que les quiero decir es que cuando ustedes quieren a alguien, de verdad luchen O sea, denlo todo siempre, siempre Y si las cosas pasan, es porque tenían que pasar O sea, lo que es para ti te encuentra, siempre Y así pasan años, lo que de verdad es para ti, llega, o sea, te encuentra Y yo y mi esposo y nuestro amor es el más vivo ejemplo de eso Y yo no me lo puedo creer, yo estoy feliz, yo estoy muy feliz Les voy a dejar por aquí algunas fotitos de las fotos que nos hicimos Que son súper hermosas Y este video es más que nada informativo Porque sé que mucha gente que me sigue por aquí Tal vez no me siga en Instagram, en Instagram si ustedes se enteraron Porque subí las fotos y todo eso Y a meros comentarios de ustedes, yo y mi pollito los estábamos leyendo Y era como, wow, qué bonito que nos apoyan Que les gusta nuestro amor y todo eso Y fue muy bonito ver todos los mensajes lindos que ustedes nos mandaron Se los agradezco infinitamente Yo lloraba, literal, yo lloraba Porque, no sé, les da cernurita nuestro amor Y a mí leer sus comentarios Entonces este video de aquí es para contarles Porque a mí me gusta contarles mi vida Me gusta contarles mis proyectos Me gusta contarles todo lo que me pasa Entonces no van a tener el video de la boda como tal Porque ya es como algo que nos queremos guardar para nosotros Pero sí quería contarles Porque ahora, en adelante, los videos que suban No va a ser como mi novio me maquilla Sino como mi esposo me maquilla Miren, los que decían que no vamos a llegar ni a un año Chupense esa Y bueno familia, nada, ese fue el micro video del día de hoy Porque tengo muchos hauls que subirles Tengo muchas cosas Pero como que de haberme desaparecido por dos meses Y luego pasarme y no venir y decirlo Es como que, no, 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 pegan la situación Entonces dije, antes de subir mis hauls Antes de subir cualquier otro tipo de video Tengo que anunciarles que soy una mujer esposada Esposadísima Y bueno bebés, ese fue todo el videito por el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así, por favor, no se olviden de dejarme Ahí bajito un like Para yo saber que les gustó Cuéntenme también qué piensan de que me casé Qué piensan de mi pelito Recuerden que tengo Instagram Se los voy a dejar por aquí abajito Es jancy.arencibia Por allá los espero Ahí están las fotos de la boda Y fotos que faltan por subir Que no las he subido Y están muy bonitas ese día Entonces, por si quieren echar el chismecito por ahí Por favor, prendan la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que yo suba un videito nuevo Y no se pierdan de ninguno Los amo demasiadísimo 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 Feliz año de nuevo Espero que este año logren todo lo que se proponga Los amo muchito Y les mando un besito Bye Y yo no puedo sin mis scrunchies Un momento por favor Listo Estamos listos Un momento por favor